y que fue a ti te eliminó por qué físicamente no eres mi tío primero bienvenidos un nuevo vídeo de mi canal de youtube y hoy un vídeo diferente a todos los vídeos que yo he hecho seguro tú has visto este tipo de vídeos pero lo vamos a ser diferente a todos los canales oigan cómo lo vamos a hacer explota el globo o descubre el agua siempre son los tigres y que explotan los globos pero no vamos pasando las mujeres que ellos no la han visto están escondidas ahí atrás y si a la mujer no le gusta el tipo ella va a explotar el globo y la mujer que no le explota el globo es porque le llama la atención el tipo miren los caballeros van a estar viendo los instagram de ellos aquí debajo presentense para mujeres que lo que están tímidos un poquito hola mi nombre es rainer mi nombre es víctor rosa colega raimé rureña por aquí para ti me puedes llamar antoni toma brayan el que la prende aquí no hay fallo aquí no hay fallo hoy salimos con un anillo vamos a traer la primera tipa primera chica son bellas muy bellas aunque para los gustos los colores víctor yo sé que medio jodoncito bueno hay problema bueno aquí viene la primera chica ay 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 pasa por aquí aquí bueno se dio a mala vuelta bueno ella se llama anna más pons más pons no lo que a ti no te gusten empieza a explotar los globos y el que te pare que bonito pues ya tú sabes tú eres vieja en estos presentes de presentes según por favor presentes mi nombre es víctor rosa que más te interesa saber sobre mí siguiente está bien tranquilo rayner ureña modelo 94 poco uso aire que pica mi reina rayner rodríguez para ti es un placer plaza muy hermosa por cierto a la orden mi nombre es anthony mucho gusto me pusiste nervioso de que entrate no imagino un brayan rodríguez un placer tú tienes alguna pregunta antes de cuántos años tienen ustedes todos cuántos años no te dije modelo 94 tengo 29 años yo soy un bebé yo tengo 19 19 a mí me dicen la peseta tengo 25 cuánta variedad wow mucha variedad como que recuerda que la parrilla sabe mejor acuérdate que la parrilla sabe mejor a la parrilla mejor al carbón cualquier cosa usted encárguese ya de eso vamos a ver la elección que va a ser ana usted no tiene pregunta para pero ustedes pero bueno quieren saber algo de mí yo quiero saber tu edad que estudias si es que lo hace y si trabajas ok yo tengo 21 años estudio educación inicial trabajaba en un colegio ya no ahora mismo usted tiene pregunta que usted tiene pregunta que ya la hizo todo pero tú no tiene algo más que preguntar lo que sea no sé algo que te dé curiosidad no la mira así que eso es trampa no la mira así no no la mira y qué fue tú te está auto eliminando bueno hay un problema cuál es el problema bueno bueno manega nunca juzgue su libro por su portada porque tú explotaste qué pasó yo creo que el y yo pudiéramos de amigas y todo podemos ser amigas podemos ahora me hizo salir cuidado no se trampa yo lo pongo a hacer todo en verdad vamos yo tengo preguntas para ti tú eres perfecta en verdad tú eres perfecta no la mira así con esos ojos bien yo me voy a preguntar que a ella le gusta hacer su tiempo libre ah en mi tiempo libre bueno en mi tiempo libre me gusta pintar y tú practicas algún deporte en verdad voy al gimnasio está fuerte tuve la fuerte bueno yo jugaba pelota ya no ahora yo lo que juego mi papi yo tengo preguntas para ti tú eres perfecta de deo a deo mi amor no soy perfecta pero gracias la versión mucho para ella vaya explotando lo que ella considera que no son su tipo pero veo acá de la verdad por qué tú lo plota te ve explotándolo por ojalá él ojalá él pero te lo explotaron pero explotan pero tato lleva del modelo que ya tiene tiene la placa atrás cuál es la placa numeración cuál es qué dice que dice no no es un número y cuánto ya cálcel el diablo le di el número princeso 31 41 dale mi hija porque yo sé que tú vienes por aquí no es verdad es que yo no no hago nada con eso como que necesito un chismazo oye conmigo tú te vas a reír muchísimo porque no hay un hombre más payaso que yo una última pregunta esto es libre libre albedrío lo que sienta tu corazón y lo que sienta tus labios de abajo pero coquetín voy a hacer una última pregunta y de ahí yo voy a decidir a dónde usted me llevaría en la primera cita no 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 porque esto es sencillo que la primera cita la pongo yo ahora claro yo conociéndote ya un poco más conociéndote un poco más ya me dijiste que te gustan los niños o sea algo suave yo te llevaría a un 5 de la tarde 5 de la tarde todo y lo tapones no porque un domingo quien sale los lunes un domingo este país ya no se sabe tranquilo primero tú sabes un bronce tranquilo 11 de la mañana ya puede ser en el piso 84 algo así sencillo luego de ahí terminamos dos horas para el de traguito podemos ir no quiero dar los trucos aquí porque son clavos pero pero algo algo chile incluso ya el día entero entonces no el día entero ya a las nueve y media yo te llevo a tu casa porque como tú trabajas luna entonces tiene que ir a clase bien así me da tiempo tú sabes al otro atención producción pongamos la música romántica al favor oye mi reina yo te llevaría a ti vamos a caminar en el malecón de las olas ve las palomas la chichigua volando tiene que aprender para ti entonces pero luego te llevaría a un restaurante a comer lo que tú quieras y ahí si te aburrías nuevo pausine si también te sienta aburrías ponemos pal de tragos y no dije que tú le vas a hacer no va a también en el camino no me opine vio que tú te quemaste ya bien después lo damos pal de tragos por el camino todo el tiempo pero si tú te vayas riendo todo el tiempo llévate de mí después lleva a su casa porque me dijo a mí el coquetín que usted trabaja cualquier tipo que usted dijo entonces nada pasamos bien bonito vamos a ver no 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 déjame ver si eres los ojos vamos a ver si eres los ojos ella me calla mal como quiera pero porque ahora yo te caigo mal que pasó mi amor no habíamos hay una trampa en todo esto para la mujer obviamente puede ser que yo soy hombre no hay trampa aquí puede ser que tú lo cojas a él pero hay más chicas entonces puede ser que tú te vayas con ella pero puede ser que llegue otra que te guste más por vereda no 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 claro claro pero tú no sabes vamos estamos abiertos no 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 yo soy una persona fiel tranquila y honesta si yo te di mis palabras guárdala yo te aviso cuando la usa no 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 pero vamos a versiones vamos a versiones pero confía no 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 es ahora si tú la cogiste ahora o sea que él te está cogiendo de opciones tú haces la segunda opción fuera un dos de corazón en vivo lo que pasa es que tiene un gavetero de seis gavetas igual de una gaveta tienes que escoger como las otras si la coges a ella o busca más oportunidades conmigo o no hay micrófono de una lupa tienes 10 segundos los 10 segundos 10 9 8 no 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 que ya no cuenta tanto ya ya oye ella se llevo de lo que yo le dije que a la parrilla sabe mejor vámonos y se me fue coquetín y uno sabe lo que te llevaste oíte llévate de mí dios mío pero ya empezando esto no puede ser posible bueno vamos a ver quién es la siguiente chica la elección le elegí yo y meriel realmente bueno mariel y yo el burro va de último para mí todas las mujeres tan buenas con las que están aquí tan buenas buenísimas para mí y yo que tengo los clínicos para mujeres pues ya verdad meriel caminando con la siguiente chica vamos a ver quién es bueno hay mujeres muy bellas y no se llevan de mí el moreno debe estar dándose que acaso la siguiente chica por favor pase ay 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 ponte por aquí por favor es que es peluche que traemos para carlo de que diga 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 loco es hoy por favor preséntate araceli ruiz un placer es que tengo un poco perdón mi reina sigue continúa araceli un placer les víctor rosa un placer pero y porque tú te ríes porque tú te le ríes a ella no porque tú eres muy coqueto pero dejen que se presente bien y ella hasta que se dedica que tú te dedicas bueno ya les dije mi nombre yo tengo 20 años trabajo con trading negocios digitales voy al gimnasio que es tan secretario bueno es un plus no no te va a agradar víctor rosa un placer a que tú te dedicas me dedico a vender picadera en un negocio de una picadera es interesante en mi fuente ahora tengo 23 años mi tiempo libre mi nombre es trainer rodríguez soy nuevamente influencia no voy al gimnasio como puede ver tranquilo tranquilo pues bien no voy al gimnasio pero te bonito que lo importante no verdad claro bueno tengo 23 años de más patito 91 entiende se tiene 30 más yo soy brayán rodríguez tengo 25 años y una boca tenga el 9 me gusta así de en verdad porque un negocio que yo quiero meterme me gusta para comer con gobo a la 2 bueno mi amor mi nombre es anthony tengo 19 años de edad cuánto un problema era niño y una niña un hombre pero le dije no juzguen el libro por su portada ok continuamos lo que no manda camila cualquier cosa tranquila tranquila no pasa nada me quedé que tengo 19 años verdad si soy estudiante de ingeniería puedo ser tu ingeniero no tengo mucho que ofrecerte pero tengo para decirte que soy del sur soy muy humilde y tengo toda la finca mi amor y podemos pasarla en caballo de todo mi amor caballo tengo caballo tengo una bmw bueno no es mía pero y para bailar tomás la gente mentira mira a ver podemos demostrarlo que sí vamos dale edito en la baila no 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 también te puedo bailar típico perfecto un punto Muchachones, ustedes no quieren una vuelta porque ustedes no saben si se trata así como una tabla de paloma ¡Vuelta! 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 ¡Uuuuy! Mira, ¿viste? Está rojo, está rojo, ¿viste? Que no vi bien, que no vi bien, otra vuelta Es momento, es momento de explotar el globo si no tienes alguna otra pregunta Tú explota el globo al que no te guste El que se quede con el globo es el que más te llama la atención Puede ser que tú explote el globo a uno y te guste en tres Y vamos a hacer la decisiva a ver cuál es de esos tres túalines Me lo flotó una linda, ¿viste? Le puedo hacer cualquier pregunta que yo quiera, ¿verdad? Sí, cualquier pregunta, mira, es tuyo Ok, ¿realmente, realmente a qué tú te dedicas? Yo tengo una empresa de fabricación de picadera, tengo cuatro sucursales Y me dedico a eso y a la creación de contenido, porque me ha ido bien, ¿verdad? Bueno, aparte de influencers, soy altita Cierrate la puerta, ¿cuánto te cobra por post? ¿Cuánto te cobra por post, es verdad? Sí ¿Qué sabes? ¿Qué te digo? Nos damos, nos damos el saludo delante de la cámara Yo te digo después, mi amor Dime, dime algo, dime algo, por favor ¿Tú tienes pareja? No ¿Qué tú buscas en una mujer? Fuera de lo físico Bueno, que me quiera por lo que soy Ajá Que me repete, que nos repitemos ambos Que haya confianza Guau, que me tiene nerviosa la bebé en verdad Eh, que haya confianza Ajá Que en verdad Y que lo mantenga, que lo tiene harto Claro Dice el papá que busque una mujer que lo mantenga, que lo tiene harto Loco, porque es que lo que es viejo Yo soy tu hijo, como para que te olvido Yo soy una cara de sorpresa, mi amor Conmigo tú la vas a pasar muy bien Te acabo lleno Ya lo lleno, yo le quedo mal parece a él ¿A qué te dedicas? Yo trabajo en una oficina de abogados En un buffet En un área de administración ¿Pero estudiaste la guerra como tal o...? Yo estudié administración de empresa Ok, perfecto ¿Qué buscas en una mujer? Que me da cariño Y que sea leal Y que sea leal ¿A qué te dedicas? Mi amor, te dije que soy estudiante ¿Trabajas fuera de la...? Yo soy mantenido Pero tiene que hablarme con cariño Porque yo estoy un poco... No mi amor, no mi amor, tranquila eh Tranquila ¿Tú eres mantenido? Ajá Hay problema ¿Qué buscas en una mujer? Si no es que tiene pareja No tengo pareja, pero en verdad busco en una mujer que me quiera, me respete Y en verdad sepa lo que ande buscando Ok, una mujer clara de lo suyo, ¿verdad? Exacto ¡Eliminación! A ti te elimino porque... ¿Por qué? Físicamente no eres mi tipo ¿Por qué? No eres mi tipo porque... Tú eres como muy... Blanquito Muy, no sé... No eres mi tipo Pero es lo que ya dice ¿Por qué? Creo que ya dice Pero no es mi tipo, pero no es por mal Sino que no eres mi tipo Ok Bueno, pues si es por el blanco ¡Ay! ¡Wey! Pero él es negro, él es blanco ¡Él es blanco! ¡Él es blanco! Cállense, cállense Cállense A ti te elimino ¿Por qué? Eh... Tú eres como muy aceleradito ¿Acelerado yo? ¡Ay! ¡Ay! Tú eres como muy aceleradito Entonces te veo como muy, muy meneado Y muy, no sé Entonces... Y me dijiste ya que eres artista, influencer Y como que esa línea no... Uy, no puede ser que estigo Puede ser que no... Uy, no está casado ¡Ay! ¡No! 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 ¡Vos! 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 ¡No! 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 ¡Bueno! Esperece, esperece A ti te elimino Porque... Eh... No me gusta Normalmente No me suelo fijar en hombres de las redes Que estén en los medios Y tú acabas muchas mujeres ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Diablo! Entonces se me da miedo eso Pero no es nada personal ¡Ay! Y a ti te elimino Porque tú estás muy chiquita papi Y tú sabes bailar Pero yo... No, yo necesito que me críen Que me enseñen Pero no podíamos ir como amigo ¿Vale? Podemos ser amigos No, no me podía hacer esa vergüenza Que antes estás en... ¡Date quieto viejo! ¿Por qué tú no eliminaste todito? O sea, de H1 Mira, ahí lo salvaron Sí, pero déjame aclarar algo Que ahorita... Oye, ahorita piensan que yo acabo mujeres ¿Qué dije que yo les doy? No, 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 eso no Eso no, eso no Malinterpreta Tú sabes a lo que yo me refiero Sí, sí, sí Tú sabes a lo que yo me refiero Sí, el contenido Mira y ni si yo me retiro No hay una segunda oportunidad Porque uno puede tener oportunidades Si te retira de la red y la música Bueno, viejo Se fue Ay Y si yo cojo sol Eh... Hay que verte Hay que verte Realmente Yo quiero saber yo ¿Qué es lo que tú busques en un hombre? Porque que si ninguno llega a tu expectativa Yo quiero saber que lo que... Te busques en un hombre O en una mujer O en una mujer Espérate, espérate Pero es que entre nosotros Si yo tuviera otro poquito más de edad Te doy un punto, ¿verdad? Porque bailas Eres bonito Te doy un punto Si tuvieses un poquito más de edad Bueno, muchas gracias Pero como quiera ¿Qué es lo que tú busques en un hombre? Yo quiero saber si es tan exigente No, que yo soy morriente Yo me voy a morriendo de las redes No, verdad Yo me retiré desde hoy Y te vas al gimnasio conmigo Si, claro Fuego Fuego Se dio Ok, condiciones Te salvo con condiciones Vale Va para el gimnasio Se dio Va a comer fitness Se dio Va a soltar la música Permiso Permiso Ay, 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 ay A ver si el papá lo permita Ay Hay un fallo Ya Uy, mi hermano Mira, él no va a comer fitness Esa es la primera Llévate de mí Llévate de mí No, él es mi tío Tengo yo Él no va a comer fitness Le gusta comer De noche Arroz Pica pollo Refreco a toda la hora Viejo, pero yo soy tu hijo Eh A las compañías licoreras Él no tiene vida con ustedes Ey Échame ya, échame ya La cámara la va a tapar Ey, yo soy tu hijo, viejo Yo soy tu hijo, loco Si tú lo salvas, yo te voy a preguntar a ti ¿Tú tienes para mantener esa caja torácica? Mantener No, yo no lo puedo mantener Es que tú quieres entonces cuando hay que tú Por permiso, eh Que supere el mimo para mantenerlo, no Viejo, muévete de ahí, brother Que si tú voy a mantener Digo, ya está Viejo, arranca Él roba para mantener Ey, arranca Ay Vámonos, oye, me tengo que decir la verdad Yo estoy dispuesto a estar Oye, me haces robarme la cartera a mi papá Llévate de mí Oíste Oye, oye, mira lo que te voy a decir No busquen ahí Que eso es pérdida Ey Ah Eso es pérdida Una pregunta, una pregunta Permiso, permiso mi amor Te habló mentira Te dijo que trabajaba Y que te acaba de decir su papá Que lo mantiene Gracias Yo me dé Atención aquí Permiso Espérate, espérate Que tengo como responderme Cuidado con lo que tú vas a decir Oíste Que te conoco Te conoco Tengo pruebas Cuidado, tengo pruebas Ajá Dale Yo no hago host Ey, pásalo Ey, 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 ey Corre 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 Entrígaselo Ay Otra vez, Dios mío Se acabó Pero que es un trabajo Definitivamente Es un trabajo Y te lo respeto Me puedes invitarte Acompaño a bailar Tiki, 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 tiki Pero no te lo consumo Tiki, 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 tiki Pero no te lo consumo Una pregunta, una pregunta Que tú buscas un hombre Que yo busque un hombre Que tenga la misma visión Y ambición que yo tengo Ambición y ambición Yo tengo pila de ambición Mi amor Llévate de mí Tú tienes pila de vicio Pila de vicio Tú déjate Un hombre que se cuide él mismo Un hombre low-key Que no tengas Que no te dediques en las redes Que sigas 105 gente Y lo sigan 105 gente para atrás Pero yo te dije a ti que yo me iba a quitar Que tenga el Instagram privado Yo me iba a quitar Que no se deje de la cara Yo me iba a quitar No te lleves de este hombre lo que Llévate de mí Ya me dijeron que te mantiene Tú me mantienes Lo mantienen a él Tú tienes cobalto Tú tienes cobalto Tú tienes cobalto Wow para Tú tienes cobalto Me dijeron que te mantiene Viste mi amor Mira por eso fue que yo A ti te mantienen también Exacto Por eso fue que yo no te ofrecí muchas cosas A ti te mantienen también Yo lo sé bebé Pero déjame hablar Por eso yo no te ofrecí muchas cosas Porque como a mí me mantienen Yo no puedo dar lo que me mantienen Para adelante ¿Me entiendes? Por eso no te ofrecí muchas cosas No pues entonces Cuando tú crees que un chismas Que te independices Tú me llamas Está bien mi amor No te preocupes Fue un placer A todos los rechazó Una mujer demasiado complicada Que conste que me fui con mi punto eh Ella te explotó el globo Pero me dio mi punto Me dio mi punto Ok Gracias señora Araceli Araceli por venir ¿no? Una vuelta Una vuelta por favor Ayyyy Hola hola ¿Cómo están? Hola Preséntate que tú te dedicas Que edad tú tienes todo Hola ¿Y por qué está así que te pasa? ¿Te intimidé? Hola Hola Bueno mi nombre es Jerlin Dominicana Claro que sí Sibaeña ¿Y qué? ¿Por qué tú me miras así? Ah pero tengo que mirar Nosotras las mujeres dominicanas Metemos terror Ah Sí Trabajo en los medios 24 años Y soltera ¿Había que decir eso? No 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 Víctor Rosa 23 años y soltero Me dedico a la venta de picaderas Tengo en los cuatro sucursales ¿A la venta de qué? De picaderas Ah ok Mucho que te las ha faltado tú Hola ¿Hola? Hola ¿Hola? ¿Está nerviosa? ¿Está nerviosa? ¿Está nerviosa? Un poquito Mi amor mi nombre es Rainer Rodríguez Es un placer verte en verdad Muy hermosa Gracias Tengo 23 años Tengo 23 años ¿23 años viviendo aquí o qué? No tengo 23 años verdad No, está bien, está bien ¿Te hablo mentira? No, tú está bien Tengo 23 años Soy... Ya hablo que me estoy mal ahorita ¿Dónde dice todo eso? Bueno, soy también influencer ¿Qué? Eh... Pero yo no soy andariego ni nada de eso Por si acaso Ni... Y artista también Tú eres muy lindo Gracias, gracias Rainer Ok, un placer ¿Mencionaste el trabajo ya? Next 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 Hola, yo soy Brian Rodríguez Tengo 25 años Me dedico a... A la vida A vivir A ser libre A vivir Hola mi vida ¿Cómo estás? Mi nombre es Anthony Un poquito menorcito ¿Pero cuánto? 19 Ah ok, está bien Ay, sin colágeno Déjame decirte que no te puedo ofrecer mucho Pero sí puedo decirte que soy estudiante Ay, qué lindo, eso me gustó Sí Y... Ya Dime que tú quieres saber de mí, mi vida Muchas cosas Dime que Muchas cosas Muchas cosas Muchas cosas Muchas cosas, detalles Bueno, mamá Te prometo que cuando cobre mi primer suerdo de ingeniero Ahí te lo puedo Pero por ahora... Por ahora no, eh Tú me vas a llorar, de verdad Por ahora no, porque en verdad soy mantenido Qué tierno No lo quería decir, pero sí Bueno... Él quiere que tú lo pagues a la universidad Es el hombre del proceso Ya tú sabes, cuando él cobre su primer sueldo Eso no se sabe si a... Lo que pasa es que yo te estoy hablando con sinceridad Aquí yo no te vine a vender sueños Ok... Eso me gusta Están vendiendo sueños Bueno... ¿Un trabajo de qué? ¿De qué? Oh, de que un trabajo y el papá dice que no Y yo no... En verdad yo no entiendo Que se haga algo, que se están saboteando entre todos Pero una pregunta, una pregunta Antes que tú elimines que tú busques un hombre Buena pregunta Lo primero es que tenga actitud No me importa si es blanco o negro Pero que tenga una cabeza bien puesta Porque todo, tú sabes, pensando se puede conseguir Y que a quien le gusta trabajar Y también que tenga otras cosas ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Aunque sea familiar ¿Tú tienes...? ¿Eh? ¿Tú tienes otra cosa? Bueno, jefe Que tenga sentimientos Bueno... Yo sí... Yo sí tengo ¿Tienes sentimientos? Eso no No, 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 fuera de relajo Que le gusta trabajar y echa pa'lante Sí, yo quiero Tú quieres, tú quieres Bueno, mi amor, mira, yo... Como te dije, no te puedo... no te puedo ofrecer mucho Pero sí... Meriere... No me estás ayudando, Meriere, eh Pero, mi amor, yo te puedo decir que mientras tú estás... No, 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 espera, yo creo que tú y yo podemos ser hasta amigas No sé ¡Díganme! 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 ¡Que era amigo de Jose! Pero nadie me... ¡Perdón! ¡Perdón! Si te ofendí con eso, no, perdón así ¿Me pasé? ¡Swing abanito! Eliminación, vamos ¿Y por qué lo estás eliminando? Primero... Te voy a dejarme Tienes que dar una picadera ¡Vito! ¿Qué tú tienes que decir acerca de eso? ¿Qué te parece, Yerlin? Vale, coquetín Me siento muy feliz, la verdad Soy un hombre afortunado ahora mismo ¿Cómo tú te sientes? Aquí vamos con la pregunta más tediosa Que se ven afectadas las mujeres Tú puedes elegir a Yerlin Pero... Hay más chicas que tú no sabes Si te pueden gustar más que ella Porque ella te eligió ya Ah, no, 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 no Yo lo sabes, no que lo he elegido Pero mira, Yerlin Pero ella te eligió por la picadera ¡No, no, no! ¡Ah! Tú tienes que eliminar a la puta Yo me voy a quedar Yo quiero ver las mismas mujeres Tú quieres seguir viendo mujeres Y chancheraranchan Ay, qué malo Una mujer tan bella, pero Dios mío, pero... Tenía un futuro por delante conmigo ¡Ay, ay, ay! ¡Bue! ¡Bue! Preséntate de dónde tú vienes Cuánto años tú tienes Que tú te dedicas Todo Bueno, yo me llamo Camila Mucho gusto Soy colombiana Soy colombiana Soy colombiana Tengo... ¿Quedo puedes mover? ¡Ay, qué cosito! Tengo 20 años Una niña, sí Tengo 20 años Me dedico a ser muy linda en este momento Porque por ahora no estoy haciendo... Pues no estoy trabajando Y ya, ustedes... ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Y por qué tan tímulos? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo yo me llamo todo, verdad? Todo, todo Un breve Sea de un día ¿Dónde la llevaría en la primera cita? Vamos Me llamo Víctor Rosa Tengo 23 años Yo te llevaría a Espilly Y comeríamos algo rico Me convence a mí Se me enamora con comida ¿De dónde? ¿Qué parte de Colombia eres? Yo soy de Cali De Cali ¿Has ido a Bogotá? Me imagino Claro ¿Conoces Astoria? No El restaurante Eso es un rooftop que hay Está Santorini Está Astoria Desde Astoria Si sales conmigo Claro está Te llevaría a ver tu familia Primero Luego saldríamos Allá Eso es un rooftop Como en un piso número 16 Aproximadamente Que se ve todo Bogotá Se ve precioso Eso es algo De verdad Que llama mucho la atención Aquí Como tú eres nuevo en el país Pues yo te llevaría A la zona colonial Te enseñaría el Alcazar del Colón Te enseñaría varios de los museos Todo por fuera Luego un heladito Mientras te muestro Parte de nuestra cultura Porque Como ya tú te vas a quedar conmigo Es bueno Que tú sepas Lo que se hace aquí Lo peligroso Y lo bueno Bueno la seguridad es importante Si tú quieres lleva La seguridad es importante Mira ya le di un hack Yo ya dije que me enamoraban con comida Que fuerte Pero el hijo de una exposición fue ahí Mi nombre es Rainer Rodríguez Tengo 23 años 23 23 años Me gusta mucho la comida No sé si te fijas Pero Pero tengo Una cosa que decirte Yo doy mucho amor ¿Me entiendes? Yo comprendo mucho a la mujer Es muy cariñoso Y vuelvo te digo Me gusta mucho comer Yo te puedo llevar a comer Lo que tú quieras ¿Dónde tú la llevarías para un ejemplo? Sí Yo quiero saber para dónde Ya lo la llevo a Ponderere Si te llevo a Ponderere ¿Te gusta la fritura? A mí me gusta la fritura Bueno Bueno Tampoco No me gusta mucho la verdad Orejita Es así ¿No la has probado? No pero hay emociones Hay emociones Podemos comer lo que tú quieras Que te guste Que te guste A ti A mí me gusta mucho la comida italiana Me encanta la comida italiana Mira mi mamá duró 28 en Italia 28 años Tú eres que sabe Ay Te hace una pasta Unos ravioli Una Eso está Permiso compa Oye Ya tú sabes mi reina Estamos a tu orden Elimínalo a ellos cuatro 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 ¿Sabes? Bueno está bien papacito Ay 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 No no te sigas Ya no compa Mira Dilo de nuevo mi amor por favor Está bien papacito Ay 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 Yo estoy sudando ya Mi nombre es Ryan Rodríguez Tengo 25 años Me dedico a aumentar empresas Y A la primera ¿Las mujeres son diferentes? ¿O son las mismas? ¿Las mujeres son diferentes? ¿O son las mismas? ¿Las mujeres son diferentes? ¿O son las mismas? ¿Qué duro? Yo te llevaría como empanada O rico hot dog Bueno Ay 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 Bueno el rico hot dog me gusta la verdad Gracias a ti Ah yo también te puedo llevarlo Me gusta, me gusta, me gusta Y me dicen Bad Bunny me gusta la zanahoria ¡Ande tío! ¡Señor! ¡Amanica! Eh Mi amor Yo tengo 24 años Soy y ¿Qué pasó? Pero bueno ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Anthony Soy ingeniero en sistema Trabajo en la empresa más grande de Santo Domingo En Blue Mall me puedes conseguir allá Ok Tengo una tienda de ropa Ok Soy independiente Tengo un apartamento Y tengo una BMW Soy del Sur Bueno Nosotros somos humilde Te puedo llevar para que conozca el campo También te puedo llevar para que conozca más allá del Sur Sur profundo ¿Pero dónde? Eh Más allá del Sur Te puedo llevar a San José de Ocoa Te puedo llevar a Asua Que hay unas Hay unas piscinas naturales eh Bien linda Ahí sí ¿Verdad? Ok Está bien Procedemos con la ronda de eliminación ahora mismo ¿Tienen alguna pregunta? Camila no me convenció cuando tú me dijiste verdad Tienen cosas muy lindas para allá como que no ¿Tú eres loco? Mira Camila Ay Como ella está muy blanca yo la llevaría para la playa pa que 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 Para quemarse Para quemarse o para quemar Me trabe la lengua para quemar Para quemarme Para quemarme Para quemarme Muy de palabras Y no más de acciones la verdad Pues por eso no Y porque la verdad Me estás diciendo que soy muy blanca como si no te guste A mí me encanta ser blanca la verdad Entonces yo no me quiero ir a quemar pa ningún lado A mí también A mí me encanta Sigue dejando lo que tú tenías de verdad Y que por estar viendo más mujeres Míralo ahí Quedo ahí Ahí Sigue Ahora va a tener que hacerlo con sonido Go 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 Es innecesario Pues a mí la verdad No me interesa la verdad en qué carro andas O sea eso no me interesa Sincera la verdad te soy muy sincera Siento que podemos ser más como amigas O sea no 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 nada más Perdón El hueso Camila yo me voy de aquí Me voy Camila me voy Aguanta Me voy Aguanta Aguantala Pero me caes bien No te retomes a mal recién Bueno Yo te dije lo que dice Toquicha Me voy a eliminar ya Me voy a eliminar Cuando entro eres fuerte No Lo que dicen Toquicha La mejor es amiga Así que te conviene Bueno Prociga Está fuerte esto en verdad Está muy fuerte Te elimino porque La verdad Pues primero Estás Más Ay Muy mayor para mí O sea no me gustan tan mayores Yo soy muy niña todavía Sigue aumentando la edad Por no decir la que ella es real No me gusta La verdad solo por eso Esta es una decisión difícil para mí La verdad porque los dos Los dos tienen cosas que me pueden gustar Pero como tengo que escoger a uno ¿Verdad? A uno solo Pues entonces ¡Andy! ¡Víctor! Me quedo con Víctor Me quedo con Víctor en verdad Ahora Una pausa Una pausa Una pausa Diga por favor Que yo te dije antes de Que ella se va conmigo Ya Ahora Víctor tiene la palabra Ahora tú decides Irte con ella y salirte O tú Claro me voy No di que no Espera Espera Porque tenemos a alguien Que es internacional Ah ok Tú no sabes Pero bueno Vete, 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 vete Ella o Camila Decibes irte Y queda una O preferencia O quedan dos ¿Cuántas mujeres quedan? Puede ser una Puede ser dos Las dos no, no, no viven aquí Vamos a ver, vamos a ver ¡Loco! Tú la eliminé No la eliminé Yo voy a hablar con ella Ella se va con ella, dale Un beso, 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 beso Beso de despedida ¡Aaah! Bo, 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 bo Vítor ¿Con Dios? No, él se quiere quedar Loco Tú me pones un favor ¿Tú le quieres quedar? Sí Yo voy a hacer como hizo él Ah, ok, ok Vite, vite, para elegir malte rechazan Te rechazan No, no la rechacé No, no la rechacé Él no la rechazo Él volvió a entrar a ver Si le gusta a otro Se le sigue ahí con ella Pues voy a hacer autógrafo Gracias Camilita Un placer tenerla aquí De Colombia pa'l mundo Pásame a la siguiente chica Por favor Bella Muy bella Bellissima Oh Pero que vaina más linda Dios mío Dale una vueltecita Ay Dios Tanta carne Hola mi amor ¿Cómo estás? Qué bueno estar en este canal Sigan, suscríbanse Camila Aquí, suscríbanse Soy modelo Soy creadora de contenido Chapeadora Por supuesto Claro Esa es una de mis mayores virtudes Y nada Vamos a ver con que Que busque un hombre Que sea inteligente Capaz Que no hable mal de las mujeres Que no sea mamita Que sea protector Proveedor Sí, claro Por supuesto Y que sea proveedor Espérate Espérate no Ella que sea tiene que explotar Después que usted le explotó Es que su papá lo mantiene Oriana ¿Lo oíste? Tu papá te mantiene Tu papá te mantiene Pero tú tienes un buen cuerpo Ya como para trabajar Pero yo puedo mantener a los dos Así a ellos Ay que lo puedo mantener a los dos No Después que le explotaste Ya no hay acceso No ¿Por qué te explotaste mi amor? Cuéntame ¿Estás nervioso? Dime tú viejo Bueno yo me adiviné No soy el tuyo En verdad Yo sé por qué te lo digo No, pero y si tú me gustas Haceme otro Mira Porque tú no te puedes predisponer así Tú no sabes con qué te va a sorprender la vida a ti Y si tú eres el hombre que yo estoy buscando Si yo quiero No sé Probar una cosa diferente Un hombre diferente Un gusto diferente Eso lo estás diciendo ¿Sabes por qué? Espérate ¿Sabes por qué lo estás diciendo? Porque yo me eliminé Si yo no me hubiese eliminado ¿Tú sabes? Sorpresa te da la vida Y acabas de desaprovechar una oportunidad Me gustabas De todo eras tú el que me gustaba Pero bueno ya te eliminaste mi vida Sorpresa te da la vida Sorpresa Era una broma 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 ¿Cuál es el nombre de él? ¿Cuál es el nombre de él? El nombre es Brian ¿Cómo Brian? ¿Por qué lo explotaste Brian? Cuéntame Es que yo no soy proveedor todavía Pero ella Que honesto pero ven acá ¿Y por qué tú no eres proveedor? ¿Por qué tú dices que no? ¿Por qué? Cuéntame Porque apuera me mantengo yo Apenas te mantienes tú Pero mira a mí me gustó el pica pollo Y la empanada Y las empanadas Y frito con salami Y me gusta Para que sepas Y me gusta arroz con huevo frito Ahí me dicen el chef ¿Ves? Perdiste otra oportunidad Recuerda que lo mío fue una broma ¿Una broma para YouTube? Era una broma Llévese de mí Cuando editen el video tú vas a ver el baile Nosotros dijimos que cuando tú entres Pero ustedes no sabían que era yo Sí, yo lo sabía ¿De dónde? Nadie sabía porque yo ni le había confirmado a Camila que yo venía ¿Nadie sabía a nadie? Diablo Ah, está bien ¿Por qué usted la eliminó compañero? Ella sabe porque yo la eliminé ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¡Que lo diga! 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 Lo mío es contenido ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Lo mío es contenido Él me cae muy bien Él me cae muy bien No tiene que ver lo mío contenido No para nada Tú sabes que yo no me llevo de lado Él también me cae mal Él es pesado ¿Sabes? Pero... Tiene que bajarle dólares a la monería ¿Y dónde está él? Que yo no lo había visto Por favor, show de Carlos Durán Vamos a llevar a ese hombre Me cae súper bien Hola Lo amé Entonces... ¿Te quedan dos? ¡Tres! ¿Usted se eliminó mi amigo? ¿A que usted auto eliminó mi amigo? ¡Claro! Se dejó llenar Se dejó montar Se dejó montar Tres Raymer Ureña Modelo 94 Poco uso Poco... Ingeniero industrial Sospechoso No, 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 no Poco uso quiere decir único dueño y bien cuidado Mantenimiento en la casa ¿Qué más? ¿24 años? No, mi amor Ah, ¿cuántos años? Tengo 29 Graduado de ingeniero industrial Summaculade Eh... Hubo algo que no me dejó llegar ahí ¿Qué fue eso? Hubo algo que no me dejó llegar ahí ¿Qué fue eso? Eh... Bueno, fueron dos profesores Pero yo lo amo Hubo uno que se murió en la pandemia Dios lo tenga en gloria Ay, ay, ay Ay Pero... Ajá No te preocupes que lo que se aprende en la universidad Claro Lo que se aprende en la vida Lo importante es de qué trabajas ¿De verdad quieres saber? Sí, claro, mi amor ¿O tú quieres saber mis ingresos? Tus ingresos A mí no me importa si tú... Por eso me eliminé No, no, no Por eso me eliminé No, no, te pregunto porque entonces yo te voy a dar una tarjeta para consultarte en mi oficina Y entonces hacerte un préstamo si es lo que tú buscas Si es eso ¿O sea que el dinero que tú me vas a dar es prestado? Bueno, si tú te lo quieres ganar, ahí es diferente Ok, ya haces préstamos entonces Hago préstamos Trabajas con préstamos solamente Ok, está bien, un buen trabajo, un trabajo digno por supuesto De vez en cuando algunas marcas, algunas marcas me llaman y... Y haces promociones y cosas así No, promociones no, anuncios Anuncios ¿Cuánto cobras por post? ¿Cuántos seguidores tienes? No, ahí es que voy Ajá No es como influencer como ellos Ok Si no, marca casting, me llaman Ah, ok, ok, ya entiendo Si con casting, con cosas, ok Exacto, tú sabes que ahí es un monto que establecen Yo soy el que decido si lo acepto o no Ok, ya entiendo Ahora voy contigo, con usted ¿Cuántos años tienes? ¿Su nombre? ¿Dónde vive? ¿Qué estudió? ¿Cuántos son tus ingresos al mes? ¿De qué trabajas? ¿Exnovia? ¿Por qué terminaron? ¿Qué haces? ¿23? ¿23? ¿Qué es lo que te enseñé, mi amor? ¿Cómo un hombre? ¿Cómo un hombre? Buenas tardes ¿Pero como un hombre? No, no, mi amor, yo no te voy a mentir No te voy a... Permiso, 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 permiso Pues ya si no, porque no enseñamos Permiso, permiso ¿Y si yo me la llevo a ella ahora? ¿Le voy a hablar mentiras? Porque cuando lleguemos a donde vaya ¿Cómo vamos a hablar? ¿Cómo vamos a hablar? No, no, no Aquí no estamos en cuento ¿Le cae el cuchillo? Aquí no estamos en cuento Ellos te están haciendo bullying Me están haciendo bullying toditos ¿Por qué? Toditos Ah, mero Camila ¿Y por qué te están haciendo bullying? No, no me están haciendo bullying Es una broma para Justo Mi amor, yo tengo 19 años Soy mi menor Soy estudiante ¿Tienes tu gusto de género definido? No, no, no ¿Y por qué? Estamos en el siglo XXI ¿Y qué es? A lo que era Gracias, gracias Ve tomar en el siglo XXI No, no, para saber Yo te apoyo en todo En verdad yo tengo mi género definido En verdad un poquito de lo que me falla Es mi voz ¿Cómo yo? Que yo fallo Yo hablo como un hombre ¡Ay! Deberíamos hacer un intercambio de voz ¡Sí! ¡Qué verdad! ¡Claro! Uno no puede justificar a otra persona Porque tenga ese defecto Como dicen, no todo tiene que ser perfecto Claro, porque a lo mejor Yo soy bello, pero hablo así No, y a lo mejor tú tienes Ahora, ¿quién dice lo contrario? A lo mejor tú tienes esa voz, ¿verdad? Un poco... Afeminada No, afeminada no Un poco delgada Delgada, afeminada no A lo mejor tú tienes la voz un poco delgada Pero, pero, eres más hombre que muchos de los que están aquí Gracias Puede ser Estoy hablando 100% con la sinceridad Ok, entonces, sígueme Ok Tu biografía Te dije que tenía 19 años, ¿verdad? Que soy estudiante de ingeniería en sistema Ok, ajá Puedo ser tú Ajá ¿Con quién vives? Yo vivo solo Yo soy mantenido No te lo quería decir para mí Pero vive solo y eres mantenido ¿Y cómo así? Solo, o sea... ¿Tienes una sugar mommy? No, no Bueno, sí, mi mamá Ah, no vendría siendo sugar mommy Es mi mommy Bueno, pero no es sugar No, 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 mira En verdad, yo soy del sur Soy de San José de Ocoa Ok Y yo vine aquí a estudiar Ok Y eso estoy haciendo, obvio Ok Para ser orgullosa de mi mamá Y también para yo cumplir mi sueño Ok De ser alguien en el mañana Claro Puedo decirte que yo sé cocinar arroz blanco con huevo Como te gustan Importante Antes de venir, comer eso También no sé hacer esa sola cosa Sé hacer muchas cosas Puedo ser tu chef personal Eh, no es que pueda ser tu novio Porque me imagino que no es lo que anda buscando Pero sí podemos hacer amigos ¡Ay! ¡Un abrazo! ¡Ay, qué lindo! Mira, fue honesto ¡Ay! ¡Un abrazo de amigos! ¡Ay! ¡Ay! ¡El equipo es malo! ¡Ah! ¡Ya me... ¡Mira! Yo no voy a decir eso Pero ahí está Iván y Erick Ya Se pelean a veces Eh, ok Recuerda que lo mío contenido Fue una broma Usted se explotó, mi hermano Porque está llevándose de gente Que no tiene nada que ver aquí O sea, de él ¡No! ¡No, por lo que niña me ha dicho! Pero Mary, ¿eh? ¿De qué? Que es una broma Una broma No, para nada No, mi amor Para nada Incluso, mira Del odio de venado Hoy, hoy Tengo que felicitarte Porque hoy es el Día Internacional del Chocolate Y tu color es así como un chocolate Así como un cacahito Ella se pasa Se pasa de para allá Y eso es lo que era que ella dijo Loco, deja mi momento tranquilo Me va a dañar el corte Agarra el micrófono ¿Por qué no te dicen chocolate? Pues es hecho y blanco No, no, yo soy un chocolate blanco Lo mío es contenido Recuérdate Pasa el otro color Baita que me tiene cansado ¡Eliminación! ¡Eliminación! Vamos a resolver esto, ¿verdad? Como gente seria Gente grande Gente educada Como una persona profesional Que soy, ¿ok? Por si acaso De Timmarin De dos pingüés Cucaramájara El títere fue No te subas No te subas Al autobús Por que Hue Les A Caca Ok, a Caca ¡Ay, me quedo contigo! ¡Es contigo! ¡Líme la abuela Caca! ¡No, me quedo con él! ¡Todo mío! ¡Ahora, espera! Hay que ver si él te elige ¡Ay! Pero me caes bien, ¿ok? Para que sepas Si él me elige Mi amor, por eso no se pregunta Eso no se pregunta Mira, a ver ¿Qué pasó? Vayan por la Villa del Señor Dios mío, ¿por qué esto? La última chica, Mariel, por favor Jesús Santísimo Buenas noches ¡Ay, mi mira! Yo no inglés Por mí, no inglés Habla inglés, mi amor Ok, ella solamente se habla inglés ¡Ey! ¡Oh, Dios mío! ¿Estás hablando inglés? ¿Has hablado inglés? Papi, mi pasaporte Dame una vuelta en inglés ¿Una vuelta a vuelta? ¡Ah! Es bien ¡Has hablado inglés! Papi, pasame el pasaporte ¿Yo me he dicho? No, no, no Nothing, nothing Ella no los entiende ¡Ay, hay que decir! ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Y la soy chibatea? ¡Je no me entienda! ¡Papi! Papi, pasame el pasaporte Mi nombre es Víctor Víctor Víctor, sí Se me acabó el inglés Inglés Hi My name is Raines Rodríguez I'm 23 years old ¿Te puedes decir un ojo? Yeah 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 My name is Raines Rodríguez I'm 23 years old Ok Mi loco, periós y gringo Hi 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 Tu nombre es Tu nombre Brian My name is Brian Arturo Hi Brian Hi Hi My name is Raimel What is your name? My name is Tayset What? Tayset 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 Like Alcacet I don't know what that is Oh Ella no sabe que es el Alcacet I like it You like my name? Thank you I like your name too Yeah My name is Raimel It's like a honey You know Okay Yeah Okay I'm 29 I live in Oh, oh I live in Dominican Republic I'm engineer Industrial engineer And I stay here because I want to find the best love in my life Wow Wow, I'm impressed Okay Really? Yeah Impresionante Where do you live in the United States? I live in New York City New York City Yeah Bronx, Queens, Brooklyn I live in Manhattan Manhattan Yeah Near to Yankee Stadium? Uh, kinda More like Lower East Side And La Conco? Conco with, uh No, that's more near the Bronx But I live close to there, yeah Broadway, 333 No No No, okay No That's fine Okay No, but you understand I understand everything You have to eliminate Oh Now Look, look Now You need to say my name And forget about That's it Is that how it goes? Yeah Okay This is the game Okay This is the rule of the game Okay Muchacho La Lleva Wait, pa' qué? Coge los tú Me cago los ¿Quién de estos chicos es tu tipo? Está mirando mucho a Victor No I don't know Oh I don't know I don't know I don't know I don't know Um Okay Quien no sea tu tipo Explode el lobo Yo te entiendo Exacto Si, si Okay Well So the one that isn't my type I'm gonna pop the balloon Okay A mí me alegra eso Okay Can I just go and do it? Si Oh my god bro Keep going? What's up, what's up? Yeah, yeah, yeah Háblale por mí a ella Um, do I pop another one? Yeah Yeah Okay Nothing Nothing? Okay I need to pop another one So Yeah ¿Qué te lo ponen ahí? You want to explain why you put the No Si No 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 Okay No No Do I pop the last one? Okay Imagínate yo Ahhhh Ahhhh El gueso Yeah Dileme, yo estoy Yo estoy con Dios Yo estoy con Dios Te lo ponen Te lo ponen Te lo ponen No, mi amor Esperate Desde la final Esperate 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 Agárate Agárate las manos Yo no dije Como la mía Oh, okay Oh, okay But she didn't tell me her name No, he hito su nombre Ah, ya, yo entiendo No No Cierra los ojos 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 Mira a mi nunca me ha rechazado Nunca me han rechazo a mi se va usted No Ella escogió a Víctor entonces hay que ver si Víctor la escoge Claro me voy vamos Ahí te la avisa ¡Capo! No Víctor a donde tu la llevas Veso Ve Ahí No Víctor a donde tu la llevaría ella Teniendo en cuenta que ella habla poco poco español Eh No pues ella habla ¿Cómo fue? Repito No te entendí Eh La llevaría En español Eh La llevaría a cenar He say He say If you want the go Go Con sonido Con sonido Con sonido Go Go You know what it means You know what it means You know what it means Oh my god Perfecto Yo quiero decir dos cosas Dos cosas ¿Cuál es mi cámara? Oigan algo Yo quiero decir algo La primera joven que se llevó aquí a Coquetín ¿Dónde está? Ah no pasa por acá No Si usted no le dijo Si Usted lo va a coger de ruto Ve acá Ve acá Ella en un plato de segunda mesa Yo me siento mal Yo Yo No Tranquilo Elimilo Elimilo también Yo sé que ¿Quieres seguir saliendo con él A pesar de que él te rechazó para buscar otro amor y no encontró ningún amor? Oh my god Yo honestamente Creía Pero ya aprendí mi lección otra vez Porque uno no aprende Uno no aprende El problema eres tú Velo ahí Al parecer sí porque te escogí a ti Velo ahí Al parecer sí porque te escogí a ti por eso fue ¿Tú lo vas a elegir de nuevo mi reina? No mi amor Es tu último contenido O sea ya Es tu último contenido No, no, no Es tu último contenido No, lo siento ¿La única pareja que ganó? Ni tú ni yo ¡Pero! Me falta una Me falta una Mi reina La de la falda azul Por favor Óyeme Yo voy a ir al gimnasio Yo Yo voy a Permiso Permiso Yo Yo voy a rebajar Ay Se lo de frente Aguántala Ponte me de frente Ponte me de frente Óyeme mi reina Si te gustó este video y quieres otro como este Dale like ¿Cuántos likes? 50 mil? No, 30 mil 30 mil 30 mil likes Dale like, suscríbete, compártelo Y... 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 Y...